Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Distrito Emprendedor. Te veré aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana a compartir las historias de nuestros emprendedores. La semana anterior les comenté que los íbamos a traer a uno de mis lugares favoritos. Dicen por ahí que uno siempre regresa a donde se es feliz. Y este lugar no solamente te genera felicidad por el ambiente que uno llega a vivir acá con amigos, puedes conocer muchísimas personas. Si no, déjenme contarles que es porque los dueños, los creadores de este producto son casi, de verdad, se los puedo decir así, mis hermanos. Los conozco desde hace muchísimo tiempo. Sé la calidad de personas que son. Y ellos le han impregnado su sello personal a este lugar para que cada visitante que llegue aquí se enamore tanto como ellos se han enamorado de su producto. Sean ustedes bienvenidos a la fábrica de la cerveza artesanal La Porteña. Hace tres años estuvieron con nosotros en nuestra primera temporada y quisimos volver a traerlos para conocer toda la evolución que la cerveza La Porteña ha tenido en tres años, considerando que dentro de ese periodo estuvimos en dos años casi que de pandemia. Y se van a sorprender, de verdad que se van a sorprender de todo lo que han crecido. Vamos a empezar este programa con un gran amigo de la casa, Andrés Hurtado. Andrés, bienvenido nuevamente a esta casa de Distrito Emprendedor. Muchas gracias, Ana, y muy, muy feliz de estar acá en este programa. Y es la segunda vez que venimos, ya pasó mucho tiempo, traemos muchas cosas que contar, todo lo que hemos vivido prepandemia, en pandemia, ahora que estamos ya casi saliendo de esto. Entonces, sí es bonito recordar cómo éramos antes y cómo estamos ahorita, es muy bonito. Hace tres años lo hicimos en un cuartito, de verdad, de un hotel que nos prestaron, ahí nos acomodamos, ¿te acuerdas? Y hoy estamos en lo que en aquel momento posiblemente era un sueño para ustedes, que era su propia barra, e incluso la barra como tal ha crecido mucho. Andrés, contémosle un poco a la gente cómo ha evolucionado La Porteña desde hace tres años que nos encontramos en el primer programa que estuvieron con nosotros. Ok, bueno, en su momento, cuando fuimos al programa contigo, solo comercializábamos cerveza, vendíamos botellas, vendíamos a restaurantes, diferentes partes del país, con mucha fortaleza en Jacobo y zonas turísticas más que todo. Ahora nos encontramos que tenemos una barra propia donde nosotros hacemos nuestras propias cervezas. Contémosle a la gente también, tal vez, si escuchan Buyan, contarles que es que la fábrica como tal está sobre la carretera interamericana que sube hacia Esparza, o sea, si usted va hacia Punta Arenas por la ruta Cambronero, la vas a encontrar, igual si subís de Punta Arenas, entonces... Claro, unos 400 metros antes de llegar a la estación esta de Uno, Ahí pueden encontrarnos, claro, mano derecha. Entonces, si escuchan ahí una bullicita, verdad, bueno, ahí, nada más para que sepan que por ahí es porque estamos completamente en vivo, estamos, verdad, entonces esto es sonido ambiente. Está dentro de lo normal. Exacto. Andrés, entonces, seguinos comentando. Bueno, en su momento, con la pandemia, que fue la que nos cambió toda la mentalidad y tuvimos que tomar algunas decisiones, nosotros nos vimos obligados cuando se cerraron los bares, se cerraron restaurantes, se cerró todo ese tema que era nuestro mercado, nos tocó comenzar a reemplantearnos qué íbamos a hacer con la cervecería. El producto nos encanta, nos encantaba la marca, nos representa como porteños, nos encanta saber que somos porteños, pero sí nos faltaba un poquito más, nos faltaba algo como para sentirnos todavía más felices con esto y a pesar de la pandemia, a pesar de la situación, tomamos la decisión de abrir un bar como una cervecería al mismo tiempo, verdad, entonces aquí nosotros hacemos la birra y aquí mismo nosotros vendemos las cervezas, como quien dice al pie de la vaca. Javi, estoy con Javi porque Javi es el que viene ahorita, es que Javi me está haciendo señas allá, entonces por eso es que me confunde Javi. Andrés, pero qué decisión más arriesgada de abrir una barra en plena pandemia, donde como nos decías, bueno, los bares estaban cerrados, verdad, y era un riesgo que honestamente, o sea, mis respetos para ustedes, porque se tiraron literalmente, dieron un salto al vacío. Sí, nosotros alrededor del marzo 2020, nosotros la operación prácticamente estaba detenida, no teníamos a quién venderle porque todos los restaurantes estaban cerrados, los bares, tratábamos de venderle a domicilio a la gente, pero era parte de la complicación de toda una logística, verdad, de andar entregando. Tomamos la decisión, creo que fue más el amor que le teníamos a la porteña, a la cervecería, a lo que representa para nosotros este negocio, que nosotros dijimos, no podemos dejarlo morir, no podemos decir, ya cerramos y se acabó la porteña. Entonces más bien tomamos el riesgo más alto que pudimos haber tomado, que es salirnos de donde estábamos, crear un local, un bar, con un concepto muy diferente a lo que se traía acostumbrado en Punta Arenas, y aparte de eso, venderles ese plus de que es una cerveza que es aquí donde se hace, que más porteño y más local no puede ser. Entonces a partir de ahí fue el concepto que creamos, tratamos de siempre estarlo cambiando e irlo mejorando. La idea de esto siempre es de que la gente se sienta cómoda, que se sienta que es un bar muy local, muy como palporteño, aunque aquí recibimos a todo el mundo, pero es como que la gente venga y siente ese calor porteño, con la birrita hecha 100% por gente del puerto, y es realmente un ambiente muy de conversar, muy de hacer amistad, como vos decías al principio, hay mucha chance de conocer un montón de gente, el tipo de ambiente es como para que usted venga, se relaje, está muy chill, usted viene, habla, juega, hay futbolines, hay conjol para jugar, juegos de mesa, hay de todo, o sea, ese es un ambiente muy, muy relajado para que la gente venga desde el momento que abrimos hasta que cerramos, el ambiente es muy bonito. En realidad, sí, y si usted no ha venido por acá, de verdad tiene que darse la oportunidad de venir, de vivir el ambiente, de vivir la experiencia, y si no ha probado la porteña, yo de verdad los invito para que lo hagan, yo tengo que, no sé, como cuatro años ya, cinco años creo, desde que conocí a Fer, verdad, que la probé, y yo dije, me quedo con esto, y cada vez que puedes llegar a alguno de los bares en Punta Arenas, porque en Punta Arenas la puedes encontrar en algunos lugares, ¿verdad? Sí, sí, correcto, correcto. Pues trato de pedirla, incluso recuerdo un día que llegué al mercadito, por cierto, y pregunté y dije, qué lástima que no hay, y me dijeron, no, sí hay, y yo, guau, deme una de esas, ¿verdad? Entonces, hay muchísimos lugares en el puerto en donde usted la puede pedir, pero sigamos un poco, Andrés, conversando sobre esa decisión que ustedes tomaron, ¿verdad? Porque en ese momento específico, ¿verdad? En donde prácticamente estaban en operación cero, estaban todas las restricciones, había así por haber, ¿verdad? Ustedes deciden trasladar su fábrica, porque es que no solamente fue abrir la barra, sino fue trasladar toda la fábrica hasta acá, hasta Esparza, empezar a hacer producción, hubieron muchos cambios en el equipo de trabajo incluso, ¿verdad? Entonces, de verdad que fue un proceso muy invasivo, podríamos decirlo, pero aún así, ustedes mantuvieron la calidad del producto, incluso salió la jacobeña, ¿verdad? Que tal, bueno, ya estaba, pero se impulsó más la jacobeña, y con el tiempo más bien fueron mejorando ciertas fórmulas. Sí, digamos, te cuento que la decisión se tomó alrededor de marzo, finales de marzo de 2020, o sea, en plena pandemia, tomamos la decisión de hacer este tema del bar, pero como decís vos, no es solo un bar, o sea, teníamos que traernos para acá todo un proceso de cervecero, digamos, que no era tan sencillo. ¿Solo el cuarto frío trasladarlo? Eran, trajimos, o sea, un cuarto frío, aquí construimos uno nuevo, y era como agarrar el momento exacto, porque la fermentación usted no puede pararla, no puede sacar el producto de las temperaturas controladas que tiene, y llevárselo para otro lado, entonces teníamos que comenzar a vender la cerveza, sacar todo lo que teníamos de inventario, para allá en su momento, cuando ya no teníamos nada en fermentación, si tomamos la decisión, llevémonos todo para la nueva planta. Aún más, nosotros alquilamos y comenzamos a trabajar y a hacer remodelaciones, a trasladar todo el tema, a crear ya el bar, el concepto que queríamos desde mayo de 2020. Aún más, nosotros lo creamos en mayo de 2020, comenzamos a trabajar en él, Javi, Fernando y yo, fines de semana, barriendo, limpiando, pintando, la barra la hicimos nosotros, bueno, un montón de cosas que tuvimos que hacer, fuimos trabajando hasta abrir a finales de noviembre de 2020, entonces fueron alrededor de, no sé, tres, cuatro meses, donde nosotros no había recurso económico entrando, sino era puro recurso de nosotros propios, con un sueño y una confianza y con una fe que esto iba a resultar, a pesar de que no solo era la condición de mercado por la pandemia, no solo era todo lo que costaba traerse el proceso, sino que era un producto que el porteño o el local como tal no está tan acostumbrado a consumir, entonces era como ese temor, y si no funciona, y si no les gusta, y si la cerveza artesanal no les llega, pero gracias a Dios ha sido una gran sorpresa, y esa fe y ese sueño se han visto devueltos por un gran apoyo por parte de la gente a lo que es la birra local, birra porteña 100%. De hecho Andrés, decías algo bien interesante, porque yo recuerdo que al principio, era cuando yo los conocí a ustedes, que estaban en ese proceso de introducir lo que es el concepto de la cerveza artesanal acá en Punta Arenas, que tal vez no está tan arraigado como en otras zonas del país, y estaban ustedes luchando, por decirlo así, por tratar de colocarla en el gusto de los locales. Correcto. Pero en medio de la pandemia ustedes abren la barra y prácticamente se convierte en la gran posibilidad de que la gente venga, se enamore de la porteña, y como lo dijiste, creo que ha tenido más aceptación la cerveza como tal en la barra, que al principio cuando ustedes colocaban botella por botella, bueno, botellas por botella, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que hay un montón de temas y podríamos desarrollar cuáles pueden ser las posibles causas. Nosotros como estamos metidos en esto, sí las analizamos y estamos trabajando mucho en ellas, somos tres profesionales que trabajamos en otra cosa y esto es lo que nosotros en su principio fue un hobby, ahora es algo muy, 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 muy serio, ¿verdad? Muy, 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 muy como que ya es real, ¿verdad? Ya usted lo puede palpar viendo un bar, viendo a la gente entrar todos los fines de semana. Nosotros aquí tenemos todo tipo de mercado, tenemos gente de 60, 40, 50, 30, 20 años, o sea, es de todo tipo, y nos alegra porque la gente viene, el que ya conoce, le gusta, y el que nunca ha tomado una cerveza artesanal realmente se va con muy, 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 muy gratas sensaciones, y eso es lo que a nosotros nos llena bastante, ¿verdad? Saber de que ese sueño cada vez está más cerca. Nos vamos a ir a la primera pausa de este programa de Distrito Emprendedor y al regresar vamos a conocer a uno de los, de las adquisiciones más nuevas, pero no es tan nuevo en realidad dentro del equipo de La Porteña. No se despegue este programa, ya casi volvemos para que sigamos conociendo más de La Porteña y la fábrica de La Porteña. Buenas tardes amigos seguidores de Radiopuerto TV y su canal de YouTube, la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más. ¡Los esperamos! Nosotros continuamos en este programa de Distrito Emprendedor en donde los traje a conocer uno de mis lugares favoritos acá en Punta Arenas y no es solo por el ambiente que acá se puede vivir, sino porque de verdad las personas que crearon este lugar han puesto alma, vida, corazón y de verdad que los considero parte de mi familia, esa familia que solamente la vida nos da como son los amigos. Ahorita vamos a conversar con quizás uno de los integrantes más nuevos del Clan La Porteña, pero no es tan nuevo porque ya estaba involucrado un poquito en el proceso desde antes de cambiar su rol. Vamos a conocer a Javier Arce, es famoso aquí en La Barra, pero no le gusta mucho figurar. Perfil bajo. Eso les iba a decir, es de los perfiles más bajos que tenemos acá, pero bueno, aquí estamos en confianza Javi, ¿cierto o no? Es como que estemos usted por el otro lado de la barra y yo por este lado de la barra. Así es, Ana. Javi, bienvenido. Es la primera vez que estás con nosotros acá en Distrito Emprendedor. Así es, encantado de estar por acá compartiendo con vos. Bueno, Javi, ¿cómo te involucras con todo lo que tiene que ver con La Porteña? Porque cuando yo te conocí estabas literalmente detrás del mostrador. Claro, mira, bueno, ya es un proceso de hace años, yo creo que también nace el gusto que ya uno tiene, pues por esa obviamente hay una afinidad. Hace ya varios años que conozco el producto antes de haber estado involucrado con La Porteña. Ya lo había probado en sus inicios, cuando nació el emprendimiento y posteriormente con el otro socio, que es Fernando Carvajal, ya tenía una relación de amistad, ya éramos compañeros de trabajo en otro... ¿En el trabajo de ustedes? En un trabajo, sí, en el trabajo que tenemos pues a tiempo completo. Y entonces, pues de una vez hicimos esa yunta, lo llevamos pues muy bien y ya me presentó el proyecto, me llamó muchísimo la atención y en ese momento pues era un cliente más, ¿verdad? pues me gustaba mucho el producto, conocí la cervecería o la planta en sus inicios. La que estaba ya en... ¿Por el Roble? Estaba en Barranca, en Barranca, sí, en realidad. Y entonces, pues me gustó mucho, me gustó mucho y me enamoré de todo lo que era esta nota de la cerveza artesanal. Ya las había probado antes, pero nunca me había involucrado pues en el proceso, por lo menos como tal. Y mira, pues una cosa llevó a la otra, obviamente, como somos buenos amigos, entonces logramos de que me incluyeran, ¿verdad? De alguna forma que me invitaran a los festivales, que me ayudaran pues a distribuir, a ayudarles a vender, digamos, la cerveza en San José, ¿verdad? Que también pues estaba viajando yo con cierta regularidad. Y ya en esta segunda etapa que se da, que es cuando trasladamos la planta, pues se presenta la oportunidad de incorporarme como socio. Entonces, pues obviamente hay mucho que aportar, ideas y pues también de pues aquí estamos, ¿verdad? Ya después de tanto tiempo y cuando se gestó el proyecto, como comentaba Andrés antes, había cierta incertidumbre de cuál era el concepto y por dónde pues teníamos que orientar el negocio, ¿verdad? Que inicialmente era solo venta de botellas y pues queríamos perfilarlo algo más. Javi, y no te dio como cierto, es que no sé si la palabra sea miedo, la palabra correcta o tal vez como recelo, o sea, de incorporarse al proyecto en un momento en el que estábamos en operaciones cero, no estábamos generando ingresos porque estaba todo cerrado, pero vos dijiste, yo le entro, o sea, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? Es que esa decisión es muy arriesgada a nivel de negocios, hablándolo como negocio, ¿verdad? Claro, mira, yo creo que la confianza en el producto, o sea, en realidad el tener un producto diferenciado, tener un concepto nuevo en el puerto, en Esparza, me llamó muchísimo la atención el poder ofrecer no solamente una cerveza, sino ofrecer todo un concepto, toda una experiencia, ¿verdad? Entonces, el proyecto me llamaba muchísimo la atención y pues obviamente uno espera de que sea un negocio, ¿verdad? y que sea muy rentable, pero por supuesto que había incertidumbre, ¿verdad? Y en ese momento, pues cuando ya estábamos conversando de qué era lo que queríamos hacer y lograr acá, pues no estaba la pandemia, apenas estaba en sus albores, ¿verdad? y estaba... Finales del 2019. Finales del 2019 ya se venía peloteando un poco y ya cuando empezamos en 2020 formalmente, pues se viene la pandemia y todas las restricciones del caso y nos limita un poco, pero salimos adelante, pues mantuvimos la venta de botellas, mantuvimos este... promociones y nos ayudó pues también a afianzar el proceso donde estamos actualmente. Sí, y es que, como decías, prácticamente empezaron, digamos ya, a lo que era a gestar como tal, ¿verdad? lo que es todo el tema de la fábrica precisamente en marzo y recordemos que el cierre o el primer caso COVID fue los primeros días de marzo, ¿verdad? entonces fue literalmente pues como ese balde de agua fría, pero creo que es importantísimo de verdad rescatar que pues estos chicos como lo decía Andrés en el segmento anterior no dejaron morir el sueño, al contrario, o sea, se aferraron al producto y dijeron la porteña no va a morir, ¿verdad? sino todo lo contrario, o sea, vamos a hacerla crecer, vamos a fortalecerla y de ahí es donde nace este edificio de verdad tan tan espectacular que es muy sencillo, ¿verdad? porque vamos a ver, también la palabra espectacular la gente puede imaginarse no sé una barra o un lugar no sé con muchos lujos o no sé qué cosas pero es que la mística que encierra este lugar yo personalmente no la he encontrado en ningún otro lugar inclusive de Costa Rica o sea, la mística que hay acá cada vez que uno entra y se sienta acá y pide una cerveza y se sienta en la barra y empiezas a hablar con la gente y bueno, yo tenía seis meses de no venir y vale más que mi lugar favorito pero sí tenía rato de no venir y me encuentro con una revolución increíble en el concepto del bar que ha mejorado muchísimo y ya me estoy adelantando de verdad porque es que uno se emociona mucho será porque es que yo amo este lugar Javi ¿cómo empezó o cómo crearon ustedes el concepto de la barra? o sea, cuando ustedes se sentaron vos, Andrés, Fernando y empezaron a imaginarse esto ¿cómo fue? o sea, ¿quién empezó a generar las ideas? Sí, mira, yo creo que parte de lo que es el movimiento de cerveza artesanal en el país ha sido muy cambiante ya tiene bastantes años de haberse estado dando y mucho se ha enfocado en eso en la distribución de botella por ejemplo entonces incluso en algún momento aún antes de ser socio pues tal vez me incorporaban me daban la oportunidad de incorporarme a las reuniones y yo no veía pues que realmente era un negocio rentable pero que demandaba mucho esfuerzo muchos recursos entonces ya desde ahí se venía proponiendo la opción de tener un lugar donde más bien la gente llegara a conocer la experiencia y que nos diera el chance de dar esa degustación esa pues todo lo que involucra la cata de las cervezas es que Javi perdona es que es importante tal vez que la gente que está en casa que tal vez no conoce vamos a ver el tema de la cerveza artesanal en realidad es toda una cultura alrededor de y es un proceso muy diferente a lo comercial a lo industrializado incluso sus sabores muy particulares yo personalmente no sé si me equivoco pero yo digo que en el momento que usted prueba una cerveza artesanal y a usted le gusta su paladar completamente se refina porque o sea aprendes a abrir tus papilas gustativas a una explosión de sabores y elementos completamente diferentes que incorporan o que forman una cerveza o el cuerpo de la cerveza así es como lo acabas de decir es muy importante orientar dar esa guía al consumidor porque muchas veces la gente se lleva una mala experiencia con una cerveza artesanal y es porque no le explican y tal vez no es su estilo de cerveza sabemos que hay muchísimos estilos de cerveza y es muy importante que nosotros podamos orientar al cliente entonces creo que parte de eso ha sido el éxito que ha tenido el bar como tal que nosotros podamos hacer sugerencias recomendaciones explicarles de dónde viene lo que están tomando y pues obviamente enfocarnos mucho y abocarnos en la calidad del producto porque si quisiéramos pues simplemente vender ahí por un tema económico posiblemente las cervezas tal vez no serían las mejores en calidad pero si nos tomamos el tiempo para ofrecer un producto de calidad entonces es creo de lo más importante que tenemos acá a razón de cerveza y pues por supuesto el negocio no se limita ahí no va solamente a nivel de cerveza queremos ofrecer todo un concepto amigable con el ambiente pet friendly muy importante también estamos en ese ¿verdad? Correcto Sí, me consta Sí, entonces en ese concepto y por supuesto dar una experiencia nueva brindar una experiencia nueva que como vos decís si bien es cierto tal vez podemos consumir cervezas artesanales en otros bares o en el área metropolitana por ejemplo que ya tal vez es más usual lo estamos adaptando y dándole ese sello porteño que nos gusta y pues hacer algo más local y creo que eso es a lo que ha respondido de la gente y que estamos pues muy agradecidos realmente de tener esa respuesta y hay algo bien particular acá en la fábrica o en la barra de la porteña de que definitivamente es un ambiente familiar es un ambiente súper amigable vean ustedes van a venir acá se van a encontrar a Fer se van a encontrar a Carola se van a encontrar a Javi se van a encontrar a Mónica a Andrés y ustedes siempre están bueno por ahí también va a estar Alejandro ahora que también se incorpora al equipo y los chicos que también les ayudan con el tema del servicio pero van a encontrar a los dueños de la empresa literalmente siendo parte del ambiente como tal dándonos esa inducción explicándonos cuáles son las características de cada una de las cervezas que te preguntan mira bueno cómo se produce por ejemplo cuáles son los ingredientes exactamente incluso si uno quiere saber cuál es el proceso te lo explican e incluso ya por aquí detrás mío ya hay toda una gráfica para poder entenderlo de hecho ellos son parte del ambiente es que de verdad o sea uno los ve jugando en los diferentes juegos que hay ahora estamos trabajando ellos dicen que trabajan pero bueno aquí se montan unas jugadas increíbles si no que lo diga Fer que ya le boté la banca en serio que vean de verdad si usted no ha venido si no ha tenido la oportunidad dese la vuelta si usted viene de San José para el puerto véngase por la por la ruta cambronero véngase por por la ruta vieja de una vez hace un cambio de chip también verdad y se viene recordando lo que era viajar antes por acá y se desvía un toquecito nada más por acá y se toma algo bien refrescante y ahorita más adelante vamos a hablar de todo lo nuevo que tiene acá la vaga de la fábrica de la porteña porque también se come espectacularmente delicioso y también se puede disfrutar de muchísimas cosas nos vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a conocer la variedad de cervezas artesanales que tiene la fábrica de la porteña que usted va a poder disfrutar cada vez que venga acá a la barra ya casi volvemos con muchísimo más de la porteña no te perdás todos los lunes a partir de las 8 de la noche de Tour TV por las plataformas de Cabletica y por Radiopuerto TV y recuerden ¡Vámonos de Tour! Todos los viernes a las 4 de la tarde el programa Más que Salud por Cabletica y Radiopuerto TV acompáñenos donde su opinión cuenta y nosotros continuamos en este programa de Distrito Emprendedor en donde estamos conociendo más sobre la cerveza artesanal de la porteña ajá exactamente así como lo ven vamos a hablar con Javier ¿verdad? nos va a explicar vean la variedad aquí están los vasitos que están acá vean la variedad de estilos estilos de cervezas estilos de cervezas que tiene la porteña cuando los tuve hace 3 años Javi solamente estaba la Golden la Red estaba la Ipa y la Jacobeña no había salido estaba en proceso solamente me acuerdo que estaba la etiqueta ¿verdad? y nada más todavía no había salido al mercado y hoy tenemos 5 estilos diferentes o sea hemos creado 2 más mira incluso tenemos más de los que ofrecemos o de los que tenemos ahorita en el sampler que son estas muestritas que cuando la gente viene es parte de esa inducción de lo que hablábamos anteriormente exactamente tenemos varios estilos más de hecho llegamos a tener a veces 9 estilos de cerveza y estamos constantemente innovando y experimentando para ofrecer pues algo novedoso ¿verdad? también ahorita pues tenemos 5 ¿verdad? pues como para hacer el ejercicio ¿verdad? el ejemplo de que ofrecemos acá ¿verdad? como estilos diferentes de cerveza y me voy a sacrificar por la causa para probar cada uno de ellos ¿ok? nos vamos a sacrificar por toda la audiencia este trabajo es muy difícil pero les aseguro que alguien tiene que hacerlo por allá detrás de cámara me están levantando la mano pero le toca manejar ¿ok? vamos a ver vamos a empezar entonces por esta que está acá me dices ¿cuál es? es como bueno ¿puedo ver acá? puedes quitarla eso es muy bien eso es una Golden Ale incluso la ofrecemos en botella ¿verdad? también que es esta que está acá exactamente tenemos esa esa presentación ¿verdad? es de las de las primeras cervezas con las que arrancamos de hecho fue la primera que yo probé sí es una cerveza muy suave ¿verdad? es una cerveza que nos recuerda a nivel de amargor y de alcohol lo que son las cervezas pues que tradicionalmente consumimos ¿verdad? en estilos estilos que son que es un estilo pues muy suave muy tropicalizado y es una cerveza que preferiblemente se toma fría que es muy refrescante y pues para estos calores ¿verdad? del puerto pues es es ideal les aseguro que es fenomenal les aseguro que es fenomenal fenomenal claro muy bien aunque de hecho me corrige si me equivoco pero ella fue mejorada en su fórmula original ¿verdad? sí pues constantemente venimos mejorando el proceso salud salud constantemente hemos venido mejorando los procesos ¿verdad? siempre todos los días se aprende algo nuevo entonces no solamente tenemos pues que adaptarnos a veces a las situaciones de mercado como muchas como en muchas otras industrias ¿verdad? también sufrimos a veces los efectos de atrasos de contenedores que tal vez hay alguna materia prima muy específica que no está disponible y pues tenemos que estar jugando siempre con esos con esos elementos y ofrecer el producto pues lo más estándar posible ¿verdad? que sea la experiencia exacto recrear la experiencia siempre pues que tuvo el cliente inicialmente y es interesante lo que les decía Javi porque como les digo cuando uno las prueba las papilas gustativas se abren tanto que uno aprende a identificar esos sabores entonces a veces hasta pequeños cambios uno lo siente bueno yo soy una que yo pregunto aquí pasó algo ¿verdad? entonces por ahí me dice sí se mejoró y yo o me dicen no, no se mejoró y yo ah bueno ya he tomado muchas entonces y obviamente si queremos un cambio en ellas es para para mejorarla posiblemente tal vez es algún detalle que no se percibía en un inicio y tal vez la retención de la espuma por ejemplo no era la idónea ¿verdad? tal vez estaba bien pero podía estar excelente entonces pues venimos dándole algún elemento pues que nos mejore esa característica y esos son elementos técnicos meramente digamos de lo que es el cuerpo de la cerveza que a veces ni siquiera se sienten en el sabor por ejemplo entonces es también lo que te decía de ofrecer un producto de calidad y que además vos sepas reconocer esa calidad entonces cuando vas a probar una cerveza en otro lugar vas a decir sí mira me gusta está dentro del estilo que prefiero pero me gustaría que tuviera más espuma me gustaría que fuera más amarga o ciertos elementos clave que van a darte pues esa preferencia por ese estilo en particular eso es parte de toda la cultura que gira alrededor de las cervezas artesanales y cada vez que usted venga a casa se los vea les juro que ustedes van a aprender más ¿verdad? mira y apenas vamos por la primera exacto ese es el detalle ok vamos por la segunda esta que está acá la segunda creo que esa te va a gustar ¿verdad? es la jacoveña esa es mi preferida entonces esa es la de siempre dijo la jacoveña ¿verdad? es un estilo que se llama blonde la cerveza blonde es un estilo belga se caracteriza pues por algunas notas dulces ¿verdad? tiene también un amargor un poquito más alto más arriba pues que la anterior y así sucesivamente pues tiene algunas notas aromáticas muy particulares que la diferencian ¿verdad? sí, de hecho la anterior es de verdad que es sumamente refrescante es muy suave es muy ligera y esta pues sí tiene ya un nivel un poquito más alto de amargor ya se pone se pone más interesante ¿verdad? conforme vamos probando cervezas un poco más fuertes ya el contraste de lo que estamos acostumbrados pues va ¿el nivel de alcohol de la primera? la primera anda alrededor de 4 4,5 ¿y esta? esta anda en 5% de alcohol pero de verdad esta es la favorita mía así que cuando ustedes vengan ustedes dicen regálenme una de la que les gusta Patricia y listo ya ellos van a saber cuál es inmediato inmediato de una sí salud ok tenemos bueno ahorita no tenemos en el sampler ¿verdad? que es la cerveza con la que iniciamos justamente la red la red ale ¿verdad? que sería si llevamos un orden a nivel de amargor y de alcohol pues sería como la que sigue en esa escala muy importante ¿verdad? es la cerveza con la que empezamos es la cerveza que yo probé antes de incorporarme a este negocio esta empresa y es una cerveza muy particular es muy rica de hecho tiene una nota caramelizada las maltas que utilizamos son maltas con un tueste especial ¿verdad? que le aportan esa característica clave ¿verdad? que es el color rojo correcto por eso se llama red y pues es la favorita de acá en realidad sí es la favorita del lugar y pues por eso la tenemos incluso ahorita ¿verdad? con el stock un poco diezmado de hecho en preferencias mías ¿verdad? si recomendaciones creo que es la segunda de hecho cuando no hay jacobeña por alguna razón entonces me inclino por la red o tal vez en esos momentos que tal vez usted quiere algo más fuertecito entonces yo en lo personal me voy por la red así es así es excelente ok ¿por cuál vamos? mira vamos acá por lo que sería la pale pale ale esta no la he probado esta es la primera vez que la voy a probar esta es una cerveza que está por lo menos dentro de nuestra oferta es una cerveza que nos ayuda a hacer como esa transición entre una cerveza pues con un amargor a un bajo que le percibís pues algunas notas aromáticas en el úculo pero todavía no es tan amarga como el siguiente estilo que vamos a a degustar después es una cerveza pues igual ligera para tomar ya le vas a notar ese amargorcito muy particular pero no tan fuerte como tal vez podría llegar a ser una cerveza digamos ya una IPA que es un poco más fuerte es muy similar a la jacobeña similar tal vez el sabor lo que no le vas a notar es como el dulzor exacto es como un dulzor un sabor como a candy que debería de tener y no lo tiene ella hablabas del lúpulo si muy importante el lúpulo incluso por acá lo tenemos este de acá el lúpulo está en esta presentación es uno de los ingredientes clave de la cerveza que nos ayuda a aportarle ese amargor y ese aroma que es como una flor es muy característico y nos ayuda a aportar principalmente esos dos elementos todas las cervezas lo tienen en un menor o mayor grado y hay cervezas que lo tienen muy muy marcado entonces dependiendo del origen del lúpulo de la marca de un montón de cosas pues nos va a aportar diferentes sensaciones ¿cómo has crecido Javi? ¿cómo has aprendido esto? he tenido buenos maestros he aprendido mucho te felicito amigo ok nos vamos por esta sí ahora sí viene la favorita de muchos también que sería la IPA ¿verdad? o la IPA entonces la India Pale Ale o IPA es una cerveza que se caracteriza por su amargor principalmente es una cerveza ligera refrescante pero tiene ese elemento clave que es el lúpulo y que le aporta ese amargor y esos aromas ¿verdad? muy muy intensos muy marcados diferentes a otras cervezas tradicionalmente consumidas esa también la tenemos en botella exacto esta IPA dicen por ahí que es para los que de verdad saben de cervezas y esta definitivamente no he podido ¿cierto Andrés? en casi 5 años es la única que no he podido todavía me cuesta me cuesta mucho es de falta práctica estoy fuera de canchas pero de verdad que de hecho bueno cuando cuando uno está acá se da cuenta de que hay cierto perfil ¿verdad? de clientes que de una vez llegan una IPA una IPA una IPA entonces es de verdad muy marcado el segmento de clientes que se van por esta cerveza así es entonces como les digo dicen por ahí yo no soy muy experta en esto pero dicen que el que se va por una IPA es porque de verdad sabe de cervezas ¿verdad? así es y si tienen el gusto pues de probarla de acá van a ver que es una muy buena IPA a mí me cuesta mucho de verdad les juro que me cuesta mucho porque el sabor es muy marcado ¿verdad? pero no está mal honestamente les digo Andrés y Noya ellos tienen una práctica increíble el sabor de ella de verdad es muy fuerte incluso bueno creo que se podría comparar en el mercado con las con las de las vaqueritas las rubias y todo eso no es mucho más intensa es como agua y aceita en realidad pero si de verdad el sabor de ella es muy muy intensa y es la única con la que yo no me llevo muy bien de acá pero de verdad si a usted le gusta las cervezas de sabores fuertes esta señorita es la que usted tiene que llegar a pedir acá se da mucho Ana que cuando vienen personas que no han probado una cerveza artesanal en su vida usualmente uno piensa que van a empezar por las más suaves uno dice si probablemente está acostumbrado a un estilo de cerveza que es muy ligero y va a seguir tomando lo mismo pero nos sorprendemos cuando o nos llevamos gratas sorpresas cuando incluso adultos mayores han venido y dicen ah si no le van a gustar y probablemente llegan y dicen ay esta me encanta y es una hipa por ejemplo y es una cerveza pues de mucho contraste versus lo que usualmente consume es que definitivamente digamos si vos haces una comparación a nivel de sabor entre por ejemplo una hipa bueno con la golden ni siquiera la comparo porque son como polos opuestos verdad pero por ejemplo ya con una jacoveña o con las otras anteriores es que el sabor completamente se dispara o sea ella ella tiene un sabor muy característico que no la iguala ninguna y aquella última que está allá que honestamente le digo yo la veo con mucho respeto así se los digo con mucho respeto la veo y esta última es una stout es una tropical stout es una cerveza oscura verdad está dentro de dentro de esta categoría de las cervezas oscuras que utilizan bastante malta especial son son maltas se utilizan maltas con un tueste distinto verdad que tiene algunas notas aromáticas que semejan pues cacao café y es una cerveza con mucho cuerpo vas a notar que se siente un poco más densa al gusto se disfruta mucho la verdad hay muchas personas que tal vez vas a ver que no es tan amarga como una IPA si tiene un nivel de amargor un poquito alto pero principalmente vas a notar ese sabor un sabor característico y antes de probar esto yo necesito limpiarme un toque el paladar así me lo voy a limpiar con algo suavecito con algo muy muy ligero porque de hecho esta la probé bueno ahora que llegué porque no la conocía incluso desde hace ya hace días atrás yo escuchaba es que vamos a sacar una negra vamos a sacar una negra vamos a sacar una negra pero no había tenido la oportunidad de probarla entonces bueno a la salud de todos ustedes vamos a probar una cerveza negra verdad vas a ver que es una cerveza que incluso no siempre se utiliza como para comer verdad no es lo usual que vos marides una cerveza como esta tal vez con un plato fuerte de comida porque es una cerveza un poco más densa entonces se suele utilizar como para degustar como para solamente tomarla a ella o comer algo ligero verdad o incluso dependiendo obviamente para gustos colores pero hay personas que les gusta más bien hacer contraste entonces por ejemplo prueban algo ácido con una cerveza de este tipo ¿cuánto nivel de alcohol tiene ella? ella ronda los seis seis y medio en realidad si es un poquito ya es un poquito arriba a nivel de alcohol principalmente por la cantidad de malta que se utiliza vas a notar que la cantidad de malta va a influenciar eso la densidad de la cerveza y pues está muy correlacionado a la cantidad de alcohol que ella va a tener esta si la tolero Andresito más que la IPA más que la IPA a nivel de sabor si si es por lo menos yo verdad esa si la tolero no sé si ya subí de categoría ahí Andresito me va a decir si ya subí de categoría pero eso es parte de lo que ustedes pueden venir a vivir la experiencia de La Porteña acá en la fábrica que está ubicada en Esparza sobre la carretera principal sobre la interamericana así que de verdad agradecen la oportunidad de venir y conocer este impresionante lugar con productos 100% porteños así es todos bienvenidos ok entonces nos vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a cerrar ya el programa vean que rápido que se nos va y vamos a tener por acá nuevamente a Andres para ya finalizar con este programa no se despeguen buenas tardes amigos seguidores de Radio Puerto TV y su canal de YouTube la cordial invitación para este próximo sábado a las 5 de la tarde a un nuevo programa de Hablemos de Caballos y Más los esperamos nuevamente sean bienvenidos a la fábrica de La Porteña en donde usted va a poder venir a disfrutar de un ambiente inigualable por algo les digo con toda la seguridad del mundo que es mi lugar favorito y no puede agregarse la oportunidad de venir a conocer este lugar porque es un lugar no solamente que te va a generar una experiencia completamente distinta a lo que uno se puede encontrar en el comercio sino que también vas a tener la oportunidad de poder conocer gente de poder disfrutar de productos 100% porteños diferenciados completamente del mercado además de poder aprender un poco más de la cultura de la cerveza artesanal que es todo un mundo de verdad se los recomiendo métase de cabeza en este mundo volvemos a tener a Andrés acá ya para despedir el programa pero no nos podemos ir Andrés sin contarle a toda la audiencia que está con nosotros lo que podemos encontrar en la fábrica de la porteña porque no solamente encontramos la cerveza verdad ciertamente creo que la mayoría venimos por esto pero ustedes ya también han abierto una línea paralela verdad ya al incorporar Alejandro incorporamos un poco el tema de cocteles además de eso podemos encontrar un espacio para los artistas contémosle a la gente qué más podemos venir a encontrar acá ok en nuestro tiempo de crecimiento ya cuando abrimos lo que es el bar ver las necesidades de mercado y conocer a nuestro cliente digamos al porteño como tal aunque ya uno es porteño y no sabe qué es lo que le gusta verdad igual vimos la necesidad de ampliar un poquito la oferta entonces trajimos a una persona con mucha experiencia una persona que sabe bastante como Alejandro Alejandro es conocido como Alejandro drinks por lo mismo porque él sabe es un mixólogo que sabe hacer todo tipo de cocteles tremenda ficha se trajeron correcto correcto entonces Ale es capaz tiene una gran cantidad de cocteles diferentes cocteles tenemos diferentes promociones para que la gente venga y vacile con los cocteles que Alejandro hace y aparte de eso ese día si quieren hacer un coctel nuevo Alejandro con mucho gusto se los vuelve a hacer Alejandro es una persona con mucha experiencia sabe bastante entonces ahí digamos no necesariamente solo es el coctel que está ahí sino que también si se les ocurre algo Ale es capaz de hacerlo ahí de la nada verdad entonces es parte de lo que hemos ampliado por otro lado lo que es comida hemos ampliado bastante comenzamos con un ceviche exacto en su momento ahora tenemos ceviche salpicón ahumado tenemos sándwich de pulpo que es una carne ahumada por más de nueve horas delicioso demasiado buena tenemos tacos con la misma carne tenemos una hamburguesa que es nivel mundial de verdad aunque sea yo parte de los dueños es una hamburguesa demasiado buena les prometo que cuando la pruebe porque esa no he tenido la oportunidad de probarlo va para las redes sociales y la van a conocer correcto aparte es un choripán que también está al mismo nivel súper súper bueno aparte de eso sí me gustaría destacar aparte del camión aparte de los dos camiones perdón gente de verdad pero es que vean ustedes pueden ver en las somas que vamos a hacer para que se den cuenta que efectivamente estamos sobre la carretera interamericana correcto y que estamos en vivo entonces por ser de noche a estas horas viajan mucho camión pero yo les aseguro que cuando este lugar se enciende de noche mire usted no se acuerda de los camiones que están pasando full música no escuchan exacto y por cierto hablando de música tenemos una tarima para todos los artistas ¿verdad? correcto también dentro de nuestra filosofía como nosotros que somos locales nos gusta nos gusta también apoyar a lo que es al artista local tenemos una tarima la cual está abierta para que vengan y toquen su música nosotros apoyamos al artista local obviamente nuestro tema y nuestras notas un poquito de ruxito rock popsito en español cositas así como que bastante tan igual nos pueden escribir ahí están las redes sociales de nosotros nos escriben nos proponen nosotros realmente queremos apoyar a la gente de acá porque nosotros somos porteños a nosotros nos ha apoyado la gente del puerto y lo que queremos es devolver también nosotros para que la economía local como tal crezca que es la única manera de que el puerto crezca definitivamente entonces es parte es parte de lo que nosotros nosotros ofrecemos en ese caso ¿verdad? del artista local aquí está abierto igual open mic cada cierto tiempo nos gusta como pegar la sorpresa ¿verdad? de la gente pero aquí vienen y hay gente muy artística acá acá nosotros tenemos el mismo cliente es el que canta el mismo cliente es el que toca la guitarra entonces son cuestiones que no en todo lado la vas a ver aquí en Punta Arena yo creo que no se da sino es el tema karaoke ¿verdad? que es lo que más o menos se maneja pero aquí es diferente porque aquí es un artista que era un cliente que se estaba tomando una cerveza en una mesa que se monta a la tarima y se echó una rola ¿verdad? que agarró valor después de unas cuantas y dijo me subo y se echó y se echó una pieza entonces es parte de todo el ambiente todo lo que pueden encontrar aquí en la porteña ¿verdad? nosotros como cervecería y como bar eso es lo que nos gusta impulsar es bastante bastante diverso lo que puede lo que puede haber ese día ¿verdad? nos estamos peloteando hacer un torneo de futbolín ¿en serio? así con una bolsa de premio bastante buena un par de picheles y todo el tema ¿verdad? pero en su momento en las redes se va a publicar hemos traído otros artistas y ampliamos con temas con mechas que viene ahorita por ahí del 8 ¿verdad? de abril es que viene mechas el sábado tenemos un concierto con un compañero Darío también que es bastante bueno muy 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 bueno y tenemos estamos tratando de ampliar pero como es gente el puerto o sea somos gente que muchas veces nos hemos topado en algún lugar y que ahorita estamos tratando de hacer algo bonito para todo el porteño ¿verdad? y de verdad si ustedes no han visto las redes sociales de la porteña vayan a buscarlas porque ahí se van a poder dar cuenta no solamente de las promociones que tienen ¿verdad? los días pues que se abre la barra sino también de los diferentes los diferentes chivos que se montan acá y en donde uno puede venir de verdad a pasarla súper bien decía Andrés tienen futbolines también tenemos juegos de mesa ¿verdad? para poder venir con los amigos sentarte mientras hablas ahí mientras habla uno paja como dice te estás tomando las birras como dice uno de verdad vean de verdad se los aseguro no es que insista y van a decir ay que mujer más necia no pero es que de verdad que el ambiente acá es tan chill en serio es muy relajante es muy te saca te saca completamente de la norma ¿verdad? de lo normal y se la pasa uno increíblemente y de verdad y venir acá y compartir con los dueños del negocio que prácticamente que se vuelven parte del ambiente hace esto completamente diferente chicos de verdad que para mí ha sido un honor volver otra vez acá bueno yo vengo muy seguido ¿verdad? a veces ya a veces sí puedo venir más seguido nos tenía un poquillo abandonado te voy a tomar la palabra no de verdad este de verdad que yo súper agradecida ustedes saben que yo a ustedes los adoro un montón ¿verdad? igual que a Carola a Mónica en serio a Ale a todos los chicos que están acá saben cuánto los aprecio ¿verdad? y de verdad que para mí es de tanto orgullo de tanta satisfacción verlos cómo han crecido y sobre todo de una u otra forma ser parte de ese avance que ustedes han tenido en serio que yo no tengo cómo agradecerle la vida de verdad que me ponga gente tan exitosa a la par de las cuales pues yo puedo rajar de decir que son mis amigos de verdad muchísimas gracias por estar acá dejemos que pase esta criatura fue un cierre de camiones es que aquí se hacen unos conciertos gente impresionante eso sí cuando ya está la música están las birritas y está el ambiente realmente uno no los escucha no no pero 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 sí bienvenidos realmente bienvenidos Ana a los compañeros de equipo que están acá ¿verdad? también bienvenidos cuando ustedes quieran siempre se les va a atender sea Javi sea Andrés sea Fernando siempre van a tener aquí las puertas abiertas van a tener una amistad nosotros vamos a procurar que la pasen bien si no saben de la cerveza artesana les vengan aquí se los explicamos los llevamos adentro del proceso si es el caso pero de verdad bienvenidos totalmente a todos los porteños gente que no sea del puerto a todo el mundo ustedes bienvenidos realmente para que disfruten muchísimas gracias chicos de verdad de verdad que les decía ahora antes como me hacía falta de verdad volver acá nuevamente y pues de verdad a todos ustedes que nos acompañaron en en este programa muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes un pedacito de Patricia porque les puedo asegurar que este lugar tiene un pedacito de Patricia y estos chicos lo saben ¿cierto? correcto muchísimas gracias a tres de los VIP y usted también se puede convertir en un VIP de acá de la porteña de verdad véngase para acá dese la vuelta no se va a arrepentir se los aseguro muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros en esta hora de programa en donde les hemos llevado la historia de un grupo de emprendedores de nuestra comunidad no olvide sintonizarnos la próxima semana igual viernes a las 8 de la noche por nuestras plataformas de Facebook en Radio Puerto TV y Distrito Emprendedor y recuerde que los martes a las 5 de la tarde nos puede ver nuevamente en canal 8 canal 15 de Cabletica canal 62 de Next TV y nos puede ver siempre por las plataformas de Cabletica Go con ese señor que va ahí en carretera nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un programa más de Distrito Emprendedor nos vemos